¡Hola a todos! Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria, y aquí hablaré de los libros... ¡Hola a todos! Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria, y aquí hablaré de mis libros favoritos y temas relacionados a los mismos. En esta ocasión les haré una pequeña reseña del libro que leí los pasados días, y este se llama La Selección de Kierakas. Este es el primero de cinco libros, que son La Selección, La Élite, La Elegida, La Heredera y El Coronado. La historia de la selección se basa en la historia. La historia de la selección es The America Singer, una chica de 17 años que tiene que concursar en la selección. Que es un tipo de reality show, más o menos como The Bachelor, que eligen 35 chicas de diferentes regiones, y ella es prácticamente presionada por sus familiares y concursar. Ya que en esa ciudad donde ella vive, que es New Asia, hay ocho estratos sociales. Los ocho son las personas que tienen menos recursos económicos, y el uno son los privilegiados. Ella pertenece al cinco, o sea que está prácticamente por un lado de los más pobres y por un lado de los más ricos, más pobres que los ricos. Así que ella es el número cinco, así que ella es el número cinco, sus familiares necesitan mucho, que ella participe en el concurso, ya que les darán beneficios económicos a las personas que... I don't know what the fuck I'm saying, but I'm gonna stop this video right now. So yeah, I hope you like it. Este canal se llama The Esquina Literaria, y aquí les hablaré de diferentes temas relacionados con los libros. En esta ocasión les haré una pequeña reseña de un libro que leí los pasados días, y se llama La Selección de Kirakas. Carolina, este canal se llama The Esquina Literaria, y aquí hablaré de diferentes temas relacionados a los libros. Que eso es una pasión que me gusta mucho. En esta ocasión les hablaré de un libro que leí los pasados días, y les haré una pequeña reseña del mismo, se llama La Selección de Kirakas. Este es el primero de cinco libros, que es La Selección, La Élite, La Heredera, La Elegida... ¡Uf! Hola a todos, mi nombre es Carolina Pichardo. Hola a todos, mi nombre es Carolina Pichardo. Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria, y aquí hablaré de libros, principalmente de mis favoritos. En esta ocasión les mencionaré o les haré una pequeña reseña del libro de La Selección de Kirakas. Este es el primero de cinco libros de una saga, que es La Selección, también está La Élite, La Elegida, La Heredera, y El Coronado. Este primer libro de La Selección trata de la historia de America Singer, una chica de 17 años que vive en la ciudad de New Asia, y que ella pertenece a un grupo económico que es el número cinco. Los números cinco no tienen mucho dinero, son en total ocho grupos económicos. Más que, what the fuck I said, I don't know, me canto de verdad. Y La Élite va muy bien. Otra cosa de La Selección es que tiene un final muy abierto, así que les recomiendo que si leen La Selección continúen con la saga, porque en verdad son muy buenos libros, muy muy buenos libros. Así que hasta aquí es este video, espero que les haya gustado la pequeña reseña, si ustedes quieren que yo hable más profundamente del libro, pueden dejar en los comentarios. Y si los leyeron o si les gustaron, pues por favor comentenmelo, así yo puedo saber cuáles fueron sus reacciones al mismo. Así que muchas gracias por ver este video, y hasta la próxima. Bye.